Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me va tan diferente La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Y era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú